Tú sacaste la proversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No, otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor, guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado Y en mi pasado Vájate, pero muy lejos Y en mi pasado Otra vez él me llama, ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Ni en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Sin pisarme el dolor Sin pisarme el dolor Sin pisarme el dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto, ni de elección para ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Tío, yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No, otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarte Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo siente amor Quédate Pero muy lejos Ni en mi pasado Quiero verte, por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor ¡Suscríbete! 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 Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto, si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Y seré discreto, si no pisas mi dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección, pa' ser honesto Pero si preguntan, yo digo que sí Que aprendí, me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran, no Otra vez que él me llama Ella es de hoy que la fama Según quería volver Pero había que rogarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Ni en mi pasado quiero verte Por favor, guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Otra vez que él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado Y en mi pasado quiero verte Por favor, guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Sin pisarme el dolor Tú sacaste la proversión de mí Lo más bajo Lo más bajo que he caído Fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección Pa' ser honesto Pero si preguntan Yo digo que sí Que aprendí Me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No, otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarme Quédate Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Ni en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Música 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 Otra vez él me llama, ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Ni en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto, si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Y seré discении Disse tu cuerpo y no pisas mi amor I lo llevo a mi amor Yo soy tuicle Mi amor Y a mi amor Y en mi amor Tú, sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto, ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí mejor más fuerte pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Tío, yo no necesitaba odio, solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y los hombres no lloran, no, otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver, pero había que rogarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Ni en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto, si no pisas mi dolor 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 Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver, pero había que rogarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Ni en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto, si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Sin pisarme el dolor Tú, sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto, ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí, me hizo más fuerte pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Tío, no necesitaba odio, solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y los hombres no lloran, no, otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver, pero había que rogarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Ni en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Y seré discreto Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver, pero había que rogarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Ni en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor O sea, mi amor No pisas mi dolor Real al professor Y seré discreto Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí mucho más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Tío no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy pues lloro Y los hombres no lloran Otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarte Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor De tu cuerpo y alma Hasta la chica Yallah En mi embarque Luego Otra vez él me llama, ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma así como lo hice yo Como un caballero me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Oh, 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 oh Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No, otra vez que me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Si en ti amo Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor, guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor No, otra vez que pudiste Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Para mi Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto, ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Tío no necesitaba odio, solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy pues lloro y los hombres no lloran Otra vez él me llama, ella es peor que la fama Según quería volver pero había que rogarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Ni en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma así como lo hice yo Como un caballero me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor ¡Suscríbete! 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 Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver pero había que rogarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Ni en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto, si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Y seré discreto, si no pisas mi dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto, ni de elección para ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Tío, yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y los hombres no lloran no Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarme Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Te reforzó Y despegués Y te crees Y muchas veces Y no te reforzó Y te reforzó Me pareces Y no te esco Pues lloro Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me llaves Y tú sabes, hey There's no way now Y tú sabes, si me miras en la calle no me llaves Y tú sabes, hey There's no way now Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past Pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Tú sacaste la proversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto, ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí, me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Tío, yo no necesitaba odio, solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y los hombres no lloran, no Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver, pero había que rogarte Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Música 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 Otra vez él me llama, ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma así como lo hice yo Como un caballero me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor ¡Gracias! 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 y alma así como lo hice yo, como un caballero me guardo tus secretos y seré discreto si no pisas mi dolor. Otra vez él me llama, ella es peor que la fama, según quería volver pero había que robarme, quédate pero muy lejos. Gracias por ver el video. 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 Quédate Quédate por ver el video. Gracias 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 por ver el video. Gracias. 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 Gracias.